Y rápidamente a Brasil, donde un informe de la Policía Federal desclasificado este martes revelaba que el expresidente Jair Bolsonaro planificó y también tuvo el control del plan que buscaba impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva tras su victoria electoral del año 2022. Los elementos presentados por las autoridades demuestran de forma inequívoca la implicación de Bolsonaro en esos planes. El informe ha sido remitido a la Fiscalía General, que decidirá si imputa o no formalmente al exmandatario y a otros 36 funcionarios señalados. Bolsonaro, de 69 años, figura en la lista de personas que la policía recomendó procesar por golpe de Estado y por crímenes contra el sistema democrático de Brasil. Queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos con Marcelo Silva de Souza, periodista en Río de Janeiro. Quiero, Marcelo, saludos. Concretamente, Marcelo, ¿qué cambia o qué podría cambiar incluso para el expresidente Bolsonaro con la presentación de este informe por parte de la policía? Hola, Jenny. Es una pésima noticia para el expresidente Jair Bolsonaro este informe de la policía de más de 800 páginas, robusto, minucioso y que concluyen los investigadores. Jair Bolsonaro actuó de forma inequívoca, liderando de forma directa un plan de golpe de Estado en Brasil. Los investigadores trazan una línea cronológica que va desde 2019, cuando el expresidente estaba en su primer año de mandato y a través del llamado Gabinete del Odio empezó a diseminar informaciones falsas, cuestionando la transparencia del sistema electoral, preparando el terreno para movilizar a la población en caso de una derrota que finalmente se concretaría en 2022 ante el actual presidente Lula da Silva. Entre las principales pruebas aparece un documento, un borrador que finalmente nunca fue firmado por Bolsonaro, que proponía decretar el Estado de Defensa. Esto significaba, en el ámbito de la Corte Electoral, intervenir el órgano para investigar, una vez que la derrota había sido consumada en octubre de 2022 ante Lula, la presunta transparencia del proceso, una transparencia que el bolsonarismo puso en cuestionamiento a lo largo de todo 2022 con mayor fuerza. Los investigadores concluyen que no solo Bolsonaro tuvo conocimiento de este documento, sino que participó activamente de la confección, inclusive él mismo proponiendo correcciones el 7 de diciembre, esto es, cinco días antes de que Lula recibiera el diploma oficialmente como presidente, y ese mismo día Bolsonaro se reunió con los jefes de las tres fuerzas armadas, dos de ellas, el Ejército y la Aeronáutica, no adhirieron a la aventura golpista, y probablemente para los investigadores ese fue el motivo principal por el cual este plan golpista nunca fue concretado en la práctica, más allá del apoyo de la Marina que sí existía. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias en Río de Janeiro.